Acaba de estrenarse el nuevo opening de Mucho Kutensei, el cual está lleno de referencias sobre las cosas que pasarán en esta temporada. Y como no podía ser de otra manera, en el video de hoy estaré compartiendo con ustedes todas estas referencias. Pero antes de comenzar, recuerden pasar por mi canal de directos, el cual les estoy dejando en los comentarios de los videos, donde hablamos de anime también pero de manera diferente, así que pasen por allá y suscríbanse. Y de paso recuerden apoyarme con su inmenso me gusta, el cual me ayuda a mi muchísimo. Dicho todo esto, comencemos con el video. El opening comienza repasando el viaje de la vida de Rudeus, desde su llegada, sus primeros años estudiando magia, cuando se fue de su casa e inició su propio viaje y el momento que más lo marcó, cuando Eris lo abandona pero decide continuar con su vida para ayudar a su madre Zenith, el cual es el verdadero motivo por el cual Rudeus saca las fuerzas para empezar con su viaje de adulto, el cual termina curándolo del problema con el ganso y dándole su propia familia con Silphi. En la siguiente escena, Paul aparece preocupado junto con Lilia, quien tiene una mano en su hombro, una escena en la que se ve poco pero dice mucho, pues se recuerden que la última vez que Paul y Rudeus se vieron, debido a la depresión Paul se había convertido en un borracho, pero se puede ver que en este tiempo se ha superado de todo eso y se ha concentrado en su misión pues se nota en su condición física. Además se puede ver un acercamiento con Lilia, quien como saben desde el principio se ha mantenido de lejos a pesar de sus sentimientos por Paul. Sin embargo todos estos hechos fueron pasando mientras Rudeus seguía creciendo en su viaje y madurando como persona, por eso en los siguientes frames del opening nos dejan ver un poco de como Rudeus Greirat formará su casa, y sobre todo resaltan nuevamente la importancia de Paul y Zenith Greirat, regalándonos unas imágenes de la edad que tenía la última vez que vio a Zenith, y una imagen de como será su próximo encuentro con su padre Paul Greirat ahora que es un hombre, sin dejar pasar claramente el detalle de Roxy, quien sin duda terminará siendo el personaje estelar de esta temporada, pues el niño que antes le enamoraba cuando era su maestra se ha convertido en todo un hombre, y ya sabemos cómo va a terminar esto. Otro detalle mega épico son las referencias en el título de Mushoku Tensei, las cuales pasan a mitad del opening, pues este va cambiando rápidamente entre Roxy y Sylphie, dejando un claro mensaje de lo que viene. Otra referencia notoria es la relación que tendrá con sus hermanas Aisha y Nor, pues desde ya se puede ver que Aisha trabaja en la casa y que adora a su hermano. Nor, por otra parte, empezará con una relación difícil con él, aunque después terminarán llevándose bien. Nanaoshi también hace un cameo rápido, y aunque en su escena no se puede ver nada, esta temporada comenzarán con las bases de todo lo que viene después. Esto es lo mismo que pasa con Zanova, Ginger y Yuli, a quienes se les puede ver estudiando la muñeca. Y curiosamente, la pieza que sostiene Zanova es un brazo, una tremenda joya con la que el OP nos habla de la prótesis Salif, la cual será la base para la construcción de la armadura mágica. Cliff, por otra parte, se ve serio en sus estudios, mientras el Innalise lo acompaña fielmente. Sin embargo, en la imagen se puede ver que no son estudios normales, pues tiene una piedra acumuladora de mana, y aunque borroso en el frente se puede ver un reloj de arena. Todo esto es debido a que Cliff está estudiando la cura para la maldición del Innalise, dato super curioso que nos dará algunos momentazos épicos esta temporada. Solo en una cueva oscura y en algún lugar se puede ver a Roxy Migurdia, quien está atrapada realmente en el laberinto de Vegarit a punto de irse con San Pedro. Momento clave de este arco en el que seguro le van a dedicar todo un capítulo completo al corte de Roxy, regalándole así a todo el fandom una de las historias de los personajes más queridos de Mushoku Tensei. Pues aquí conoceremos cómo Roxy abandonó su aldea, algunas de sus aventuras cuando fue aventurera, su paso hasta convertirse en tutora y su llegada a la casa de los Greyrat. Es increíble que el sentimiento por una escena de menos de dos segundos pueda ser tan épico. Después de tanto tiempo por fin se muestra el lugar donde está Zenith, pues la última vez que fue mencionada en el anime fue cuando la vio Kishirika. Pero cada maldito segundo habrá valido la pena después de ver cómo van a animar la pelea contra la Hydra, pues sinceramente la subida de calidad de la animación fue de 60 al 100, mostrando los increíbles detalles de una pelea que en las novelas ya fue épica, pero que definitivamente verla animada es otra cosa. La escena de Rudeus con Paul para mí fue la mejor de todo el opening, pues está más que claro que este arco trata de la importancia de la familia y de cómo Paul Greyrat fue un ejemplo como padre y un personajazo en todo el sentido de la palabra. En esta parte nos recuerdan cómo eran Paul y Rudeus en sus tiempos de inmadurez, y después nos enseña cómo se llevan ahora dos hombres que buscan salvar a su familia, los cuales lograron comprenderse y formar un vínculo entre padre e hijo realmente poderoso. Penosamente las escenas que vienen después terminan haciendo llorar a cualquiera, pues después de ese desarrollo tan épico se puede ver a Nor llorando en su habitación, mientras se acaricia una parte de la armadura de su padre. Pero acto seguido, para cerrar el opening de manera más épica todavía, nos regalan una referencia parecida a la del OP anterior, donde claramente se puede ver el amuleto de los elfos y el amuleto de los Miggur, con los colores de Sylphie y de Roxy, dejando de manera evidente y confirmada que Roxy se convertirá en la pareja de Rudeus. Aunque ahí todavía no se acaba todo, pues después de esto se puede ver a Sylphie, quien está sentada tocando su barriga, pues antes de que Rudeus partiera al rescate de Vegarito, el primer hijo del clan Greirat ya venía en camino, terminando así con un opening lleno de spoilers, pero que definitivamente más épico no podía ser, pues los detalles son infinitos como siempre. El ending, por otra parte, también tiene sus detalles, pero no tanto como este. De igual manera, si ustedes me lo piden en los comentarios, también lo analizo en un video. Déjenme saber sus opiniones sobre los detalles del opening. ¿Cuál notaron ustedes que yo no comenté por aquí? Ahora apoyenme rompiendo ese botón de me gusta, porque me ayuda muchísimo con eso. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!